Hola, hoy estamos con Sofi Rutenberg, psicoanalista, especialista en temáticas de género, coordina grupos de estudios sobre psicoanálisis y género, y también es una directora de la institución Hacer Clínica. Bienvenida. Muchas gracias, gracias por el espacio. Bueno, te quería preguntar Sofi, ¿por qué pensás que es importante pensar el psicoanálisis desde una perspectiva de género? Bien, es una pregunta interesante porque precisamente tiene una contradicción en sí misma, que es cómo pensar el psicoanálisis desde una perspectiva, es decir, se supone que el psicoanálisis en sí mismo ya es una perspectiva. Por lo tanto, pienso que el psicoanálisis tiene un problema digamos fundamental y es que ha sido pensado por sobre todo únicamente o específicamente desde lo teórico. Y lo teórico sin ser revisado, sin ser repensado, sin ser deconstruido, lo que tiende a hacer es quedarse, digamos, en un momento histórico. El psicoanálisis, pensándolo desde Freud, ha sido justamente un psicoanálisis de una época. Por lo tanto, si seguimos simplemente reproduciendo esa teoría, lo que sucede es que hay algo que queda totalmente descontextualizado con la realidad, con la subjetividad de época. Además, es importante pensar justamente que dentro del psicoanálisis también nos encontramos con lo que podríamos ubicar como cierta, digamos, cierta cuestión en torno a una desigualdad de género. Es decir, que justamente Freud ha pensado y ha teorizado una cuestión fundamental que tiene que ver con que, por ejemplo, las mujeres para acceder a una feminidad normal, para estar desarrolladas y sobre todo la cura en psicoanálisis de una mujer tiene que ver con el acceso a un hijo. Es decir, que la cuestión de la maternidad y del hijo, que a la vez esto tiene que ver con la cuestión fundamental de la teoría freudiana que es la premisa universal del PEN, es decir, que hay quienes lo tienen y quienes no. Es decir, que si esta cuestión fundamental y teórica no es revisada, no es criticada, no es deconstruida, seguimos hasta el día de hoy pensando que la única forma para que una mujer se cure es que tenga un hijo. Entonces, cuando nos encontramos, por ejemplo, ante una temática como es la del aborto, imaginemos si la mujer es pensada desde la maternidad, incluso dentro de una teoría y de una práctica y de una experiencia tan subversiva como el psicoanálisis, lo que esto produce. ¿Y qué otras críticas se le pueden hacer al psicoanálisis, incluyendo esto que vos señalás, la sugestividad de la época, la perspectiva de género, el avance del movimiento de mujeres a nivel mundial? Sí. Digamos, las críticas son múltiples al psicoanálisis en el sentido, como te decía, más bien teórico. Revisar el lugar de el deseo de hijo en las mujeres, revisar la supuesta labilidad superyoica en las mujeres, revisar la relación madre-hija que ha sido pensado únicamente desde esta supuesta bisexualidad estructural y no la complejidad que tiene la relación entre las mujeres, que nacen la madre y la hija pero que luego se desarrolla en toda la vida. Digamos, teóricamente, insisto, el lugar que tiene la mujer como castrada, es decir, que hay una asunción de que la mujer ya está castrada, como eso implica una construcción de una forma de un cuerpo, de una imagen en el espejo, de la relación con los otros, de la sexualidad, del erotismo. ¿Y qué autores están pensando esta temática en la línea que vos lo venís planteando? Ya sea desde el psicoanálisis o desde otra disciplina. Bueno, a ver, desde el psicoanálisis hace tiempo que se viene pensando, ¿no? Hay, digamos, diversos autores o autoras que han pensado un psicoanálisis con cierta perspectiva de género, como por ejemplo Emil Cedío Blechmar, que tiene múltiples libros y demás, donde esta cuestión aparece. Pero lo que me parece lo más interesante no es que haya simplemente una queja, una crítica al psicoanálisis, sino que el mismo psicoanálisis pueda ser revisado y repensado, para lo cual yo, por ejemplo, trabajo en mi grupo de estudio, leo psicoanalíticamente a Simone de Beauvoir, que no era psicoanalista. Es decir, esa articulación entre género y psicoanálisis para justamente relanzar la ética y la política del psicoanálisis y no quedarnos con que simplemente ya no sirve, es machista, etc. Claro, fundamentalmente que tenga un impacto en la práctica psicoanalítica de los propios psicoanalistas, ¿no? Exactamente. Un impacto. Te quería consultar acerca del importante, digamos, movimiento de mujeres que hubo, ya viene de hace varios años, porque este año tuvo un impacto muy grande, el 8 de marzo. Te quería preguntar cuál era tu análisis, tu opinión sobre este tema. Sí. Mi análisis es, primero que pienso que el movimiento feminista, el movimiento de mujeres es cada vez más grande, ¿no? Eso se nota en las manifestaciones, en las calles. El paro internacional de mujeres fue internacional, o sea, paró todo el mundo y es notorio cómo aumenta sobre todo la cantidad de gente y sobre todo de mujeres que salen a la calle, ¿sí? A comparación de otros años. Sin embargo, no es un movimiento o un fenómeno necesariamente multitudinario, ¿sí? Lo interesante del movimiento de mujeres, del movimiento feminista, es que aún no siendo un fenómeno actualmente o necesariamente multitudinario, los efectos se miden justamente por las transformaciones que produce, ¿sí? Sociales, es decir, y culturales como las leyes, la ley de identidad de género, la ley de violencia, la ley del matrimonio igualitario, etcétera, ¿sí? Y los efectos que tiene o las transformaciones que produce a nivel de la subjetividad de las mujeres, ¿sí? Y esto implica, por ejemplo, una transformación en torno a la sumisión, ¿no? Donde empieza a aparecer justamente algo mucho más ligado a la autonomía o mínimamente hacerse ciertas preguntas. Hoy en día las pacientes que llegan a un psicoanálisis ya por lo menos se quejan de su situación. ¿Por qué yo lavo? ¿Por qué yo plancho? ¿Por qué yo cuido a mis hijos? Esto tiene que ver con avances del movimiento de mujeres, claramente. Claro, poner en cuestión determinados mandatos que estaban como muy naturalizados. Muy naturalizados, sí. Pensados como una biología de la mujer. Una de las demandas más importantes fue el tema de la despenalización del aborto. Te quería preguntar cuál era tu análisis o tu opinión sobre este tema tan relevante a nivel social, digamos, y que ha trascendido y hoy por suerte se está debatiendo en muchos ámbitos. Totalmente. Además, el aborto es, o la despenalización del aborto, la legalización del aborto, justamente es lo que atraviesa todo el movimiento feminista, un movimiento de mujeres, porque precisamente lo que tiene como fundamento el feminismo es que las mujeres se unen para luchar por una causa en común. No es que las mujeres feministas son todas iguales. Eso es interesante también justamente para ubicar que la despenalización del aborto es una lucha, sí, en común, una unión de las mujeres para luchar que, digamos, el aborto se despenalice. Esto además implica una cuestión central que tiene que ver con correr la discusión del plano moral, religioso, estoy de acuerdo, estoy en desacuerdo, si hay vida, no hay vida, etcétera, para ubicar la cuestión en un lugar que siempre estuvo invisibilizado, que es que las mujeres no deciden sobre su propio cuerpo. Es decir, hay una parte del cuerpo que les desees ajeno, que está en manos de otros médicos, psicólogos, trabajadores sociales, jueces, etcétera. Es decir que la cuestión fundamental para pensar en la despenalización del aborto es, en primera instancia, ubicar que las mujeres decidan, ¿no? Algo que justamente al estar invisibilizado parece obvio, parece que las mujeres sí deciden, pero no es cierto. A la hora de querer interrumpir un embarazo porque no es deseado, porque no tienen ganas, porque no necesariamente porque fue una violación o porque su vida está en riesgo, sino porque simplemente no es el momento de la vida, quieren hacer otras cosas, etcétera, ¿sí? Eso está negado, ¿sí? Sobre su propio cuerpo no se puede decidir y la ley penal, además, otra cuestión fundamental es que ubica, ¿sí? El delito del aborto como un delito contra la vida. Por lo tanto, acá también hay una cuestión a deconstruir. Es decir, que si la imagen que tenemos de la mujer o el mandato principal de toda mujer es que sea una madre y el delito del aborto es contra la vida, lo que se homologa es la mujer igual asesina, el aborto igual homicidio, siendo que no es una figura de homicidio, sino que es aborto, ¿sí? Pero esta homologación se hace justamente porque la ley penal y el imaginario social, los mitos y la forma en la que se construye la imagen y la forma de ser mujer ideal y hegemónica es sobre la maternidad. Entonces, estas dos cosas juntas, digamos, generan esta imagen monstruosa de las mujeres que abortan. Claro. Y pensaba también que esto que vos ubicás es así, pero también pensaba en la cuestión de la salud pública, ¿no? Si querías comentar algo en relación al tema de por qué también el aborto es un problema de salud pública, es un problema del Estado. Es un problema del Estado y es un problema de salud pública principalmente porque cuando una mujer aborta en el marco de la clandestinidad, por lo general, muere. ¿Y quiénes son las que mueren? Las que no pueden acceder al mismo ginecólogo que les hace el chequeo anual y que les hace el aborto porque no tienen 30.000, 40.000, 50.000 pesos, por decir una cifra. Es decir que la cuestión es que las mujeres abortando en la clandestinidad y en la ilegalidad, primero que mueren por ser aplicadas técnicas, digamos, que no son correspondientes y además porque lo que, al no ser una problemática o un tema en la agenda de salud pública, también lo que esto, digamos, promueve es la desinformación. Entonces una mujer va a abortar en el marco de la clandestinidad y no sabe que con una pastilla es suficiente. Claro, es muy desigual el acceso a la información, al acceso a la educación, digamos, a poder acceder también a métodos anticonceptivos. Es muy desigual el acceso a la salud. Claramente esto tiene un impacto en todas las mujeres. Y Sofía, ¿y qué pensás que podría hacer el Estado para poder empezar a revertir o ir en la línea de estas demandas sociales que van en la línea de reivindicar o dar lugar a derechos que desde hace muchas décadas las mujeres vienen planteando y defendiendo? Bueno, primero y principal, despenalizar el aborto es urgente. Después, despenalizar va de la mano de, por supuesto, políticas públicas que, como decía antes, empiecen también a ir en la línea de construir esta imagen de mujer, igual madre o de que la única forma de ser mujer es en torno a la maternidad y todo lo que eso implica como también cambiar el nombre, porque el aborto es una figura penal, es un delito. Entonces no es lo mismo hablar de interrupción voluntaria del embarazo, hablar de regulación de la menstruación, por ejemplo, que hablar de aborto. Eso por un lado. Y por otro lado, comentar que actualmente hay un protocolo, que es un protocolo del 2016, que es un protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción del embarazo, que fue justamente, esto va en la línea de que en el 2015 cambia el código civil, sí, el código civil nuevo, el del 2015, contempla la perspectiva de derechos humanos como interpretativa de todo el ordenamiento jurídico. Claro, ahí se perdió una oportunidad, ¿no?, con ese nuevo código civil, ¿no?, con esto que vos señalás. Bueno, lo que hay es un protocolo, o sea, podríamos decir un parche. Y hago esta aclaración, en estos casos es necesario que al menos haya algo, ¿sí? Es decir que, por así decir, es importante que el protocolo esté, que eso también implica por parte del Estado que se reproduzca, que se muestre que la gente no sabe que hay un protocolo, no sabe que puede ir a un centro de salud y que ya no necesita decir que fue, o que solamente la violación no es la única causa, sino que, digamos, se contempla la definición de la OMS de la salud, es decir, que incluye la salud mental y no solo la locura o una cuestión, digamos, extrema, ¿sí? Esto es importante que, digamos, que se dé a conocer, pero insisto que no es lo mismo la interrupción legal del embarazo, donde en el equipo de salud tiene que haber un médico, un psicólogo, una médica psicóloga y un trabajador o trabajadora social, que la interrupción voluntaria. Es decir, que con mi simple decisión eso sea suficiente. No, muy claro, muy claro y ojalá se pueda seguir avanzando en las conquistas de derechos. Al inicio os comentabas que estabas coordinando un grupo sobre Simón de Guguá desde una perspectiva psicoanalítica, ¿no? ¿Cómo...? Contanos un poquito, me resulta interesante. Bueno, es básicamente, nos juntamos a leer el libro El Segundo Sexo y lo que hacemos es precisamente, dentro de esa lectura de ese libro, introducir justamente la perspectiva psicoanalítica, es decir, pensar todas las articulaciones sociohistóricas que la autora plantea en torno a la construcción de la imagen y de la subjetividad de las mujeres, pero articulándolo al psicoanálisis con todas estas cuestiones que te comentaba al inicio, ¿no? De repensar el lugar del hijo, de la maternidad, del superyo, de la relación de pareja, otras formas de relación de pareja. Y una cuestión central también que tiene que ver con el amor, que es un tema sumamente importante para el psicoanálisis y que siempre ha sido pensado únicamente desde el amor romántico, el romanticismo, el sentimentalismo, y nunca se ha escuchado a las mujeres y sobre todo a lo que atañe a su erotismo, ¿no? Sí, hay otro punto que vos ahí ubicás que me parece central, que es el tema de la familia, ¿no? Los cambios que se están dando, ¿no? Pero que también otras instituciones tratan de bloquear y mantener una supuesta tradición como si mantener lo antiguo sería bueno en sí mismo. Totalmente, y además la idea de familia, que es la familia moderna, o sea, la familia tipo, más o menos mamá, papá y dos hijos, ¿no? Es decir, que no es la familia de siempre, es una familia de la modernidad y que tiene, digamos, como centro o un poco lo que veníamos conversando, que es el lugar, sí, de la mujer como madre, es decir, se eleva, ¿sí? Se sobrevalora la maternidad y todo lo que eso implica, ¿sí? Sí, obviamente, además dejando de lado que hay otras formas de familia, que la heterosexualidad no es la única sexualidad que existe, etcétera, ¿no? Pero este sobrevalor de la maternidad es algo de la modernidad, no fue siempre así. Antes las mujeres criaban, por ejemplo, a los hijos en comunidad, todas juntas, no era la, digamos, la cuestión de estar encerrada en la casa y cómo eso produce o tiene efectos en la subjetividad. Claro, claro, claro. Bueno, Sofi, muchas gracias para ir cerrando, te quería consultar si tenías algún material para recomendarnos, ya sea para profundizar o para estar en tema. A ver, me gusta mucho recomendar no solo libros, sino por ahí también películas, series y aprovecho para hacer una pequeña como diferencia que me parece interesante. Todo el material cinematográfico, series, libros, etcétera, sobre todo el cine y las series, para buscar, digamos, series o cine feminista, ¿sí? O que tengan cierta perspectiva de género. Hay, digamos, cierta división. Por un lado está lo más explícito, es decir, películas que tratan una temática que tiene que ver con la situación de las mujeres. Por ejemplo, Las sufragistas, que es una película, o El segundo sexo de Simón de Huar, que es un libro, ¿sí? Después está cuando el tema no necesariamente es lo central, pero se da a, digamos, aparece, ¿no? Como puede ser la película Ojos Grandes, que es de Tim Burton, que es muy buena, muy recomendable, ¿sí? Donde lo feminista o la perspectiva de género la encuentra el espectador, no está explícita. O La mujer rota de Simón de Huar, que es una novela que también la recomiendo. Y después, por así decir, hay como un nuevo espacio que tiene que ver cuando las mujeres dirigen, producen las películas y, además, actúan mujeres sin necesariamente estar hablando de una temática de mujeres. Es decir, que lo que antes hacía un hombre, qué sé yo, estar armado, ir a una guerra, etcétera, ahora ese lugar lo ocupan las mujeres sin que se esté diciendo que son mujer y así. Esa división me parece interesante y una recomendación que me parece también muy buena de una serie es el cuento de la criada, que es como si uniera, ¿sí? Todo esto que acabo de decir en una serie. Y que me parece una buena recomendación. Sí, es muy interesante y, además, está inspirada por el terrimo de Estado en Argentina, digamos, ¿no? La autora lo ha señalado en varias oportunidades y creo que es una serie que... Y es un libro. Es un libro, claro. Que se puede oler o ver o las dos cosas. Sí. Bueno, Sofi, muchas gracias. Muchas gracias a vos.